Para explicar esta sección del Edicto de Restauración, tenemos que recorrer un poco por la historia. Específicamente nos remontaremos en España y cómo hace más de 500 años ocurrió algo que marcó la vida de todo un continente. Pero al final veremos y seremos testigos presenciales de cómo en Jesús esto pudo ser abolido y anulado. Según historiadores, será el año 1391 el que marca en España una feroz persecución a los judíos de la época que practicaban el judaísmo y la adoración al dios de Abraham, Isaac y Jacob, seguidores de sus costumbres y la ley de Moisés. Ellos eran acusados de sabotear la santa fe católica. Bueno, para Isabel la católica y el rey Ferdinand, el problema era que el pueblo judío tenía una ley moral basada en la ley de Moisés. Entonces fueron perseguidos por tener unas leyes morales, lo cual suena incongruente porque una ley moral trae alto beneficio a cualquier nación o a cualquier país. Fue en 1478 donde se inicia oficialmente la Inquisición Española y aquí los judíos son torturados, asesinados por expresar su fe en público o al ser descubiertos en secreto. Hoy en día en España se pueden encontrar museos que exhiben abiertamente los elementos físicos de tortura, así como trajes que los ridiculizaban en aquella época. Era una humillación pública y los hacían caminar largas distancias, desde las plazas, desde los tribunales a las plazas y a las plazas, a las cárceles o donde estaba destinada la hoguera. En las mujeres, unas torturas horrorosas, tenían unos instrumentos en que les desgarraban totalmente los senos. Había unas máscaras que le ponían a las mujeres, tenían formas de cerdos, de marranos, y lo hacían para avergonzarlas. Será el 30 de abril de 1492 en el Palacio de Alhambra, en Granada, donde entonces se proclama el edicto de expulsión de los judíos a cargo del inquisidor de la fecha, Tomás de Torquemada, y bajo la monarquía de los llamados reyes católicos, Fernando e Isabela. El edicto decía que en tres meses los judíos tenían que abandonar España, pero dejando eso sí, todos los artículos de valor, incluyendo el oro. Es aquí donde el almirante de los mares Cristóbal Colón, con permiso de los reyes, sale a descubrir las Américas. En sus carabelas lleva consigo a cientos de judíos que huían de la infame Inquisición. Y así llegan a nuestras tierras. La pregunta inmediata es cómo afectó este edicto atroz a nuestras tierras, y qué maldiciones recayeron en nuestra cultura, ya que los tribunales inquisidores fueron establecidos en suelo americano. España, ciudad de Granada. 12 de octubre del 2009. Un edicto atroz en el mundo espiritual seguía en efecto, y una maldición galopante se comía un continente entero. Pero la respuesta espiritual tenía que ser realizada, y un equipo apostólico viaja a España y decide pisar nuevamente el Palacio de Alhambra. Pero esta vez llevarían consigo un contradecreto, uno que aboliera aquellas frases de expulsión y robo al pueblo de Dios, y reestablezca la justicia del reino de Dios a favor de un continente. Allí, en el mismo palacio donde hace más de 517 años se los expulsó a los judíos, leían el contradecreto. Las mismas paredes reales eran ahora testigo de un eco resonante de los siervos de Dios, que proclamarían una lectura de justicia y redención por la sangre de Jesús. Y lo hemos llamado el edicto de restauración del pueblo judío sefardíteo. Y lo hemos declarado y decretado en el año 50. Con esta lectura en el mundo espiritual se marcaba un precedente, y por toda España se corría la voz y se anunciaba un nuevo comienzo para toda Iberoamérica. Un nuevo decreto quedaría plasmado en los aires, y el corazón de Dios sería restaurado de una vez por todas. Gracias.